Bueno, Saxilí tiene 24 casas, 24 casas, demasiado, pero hay que pedirles a los alcaldes, ¿por qué no entienden los alcaldes lo que hace el señor alcalde de Pujilí? Ayudarnos a arreglar, ayudarnos a arreglar, como se llama, los terrenos. El señor alcalde de La Tacunga los va a dar 40 hectáreas, tienen 40 hectáreas que nosotros no le entregamos, creo que era de educación, le entregamos esas 40 hectáreas para que haga el camal, y ahora nos dice, ahí hay 40 hectáreas que quieren, les damos unas 10 hectáreas ahí en Pujaló, pero necesitamos todos los servicios, agua, alcantarillado, si tenemos veredas, si tenemos caminos asfaltados, encantado hacer, pero no los da, pero ya conseguimos 8.800 metros en La Tacunga de inmobiliar, que nos están entregando el terreno para comenzar a hacer, yo creo que se va a hacer casas de apartamentos de dos pisos. ¿En qué sector en La Tacunga? En el sector por Niágara, un sector que no es zona de riesgo, no es zona de riesgo, entonces va a estar en zona segura, y es lo que vamos a trabajar. ¿Y en el caso de la maná entendemos que también están casi a punto también por allá? No, están atrasados, están atrasados, ¿saben en qué tiempo se hizo esta obra? En cuatro meses, en cuatro meses, más de 200 personas del sector, de aquí mismo, gente cotopaxense, trabajando para los cotopaxenses.